Las cosas que tú dijiste, tú dijiste cosas que él te había hecho que a mí no me hizo. Quizás porque yo... Claro, cuando ni siquiera se te estaba preguntando. Quizás porque, no, porque tú las dijiste, pero yo no las viví porque yo no las permití. Y entonces ahí hay una diferencia. Yo no decía, a mí no me pasaron, porque a mí no me pasaron. Claro, tienes mucha razón. Pero tú sí las permitiste. No sé si me tienes lástima o no, pero yo sé que tú en algún momento pasaste mucho tiempo con él y permitiste cosas que yo no. Yo frené, limité, dejé, uní, salí. Claro, por eso diario te veíamos llegar aquí al foro con tu cara de mosca muerta, ¿no? Así. Tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón. Pero bueno, qué bueno que tengas el valor. Mira, yo desde que terminé con Juan Carlos, voy a ser un año soltera. Tú a los tres días ya estás preparada para encontrar el amor. ¡Wow! Somos distintas. Yo no soy cerrar, yo soy land. Por eso está increíble.